Los confinamientos por comuna, localidad o perímetros específicos en diversas ciudades del país y la decisión de la Administración Central de prolongar una vez más las medidas restrictivas de movilidad para los sectores específicos de la sociedad, obligan a pensar si la dinámica de apertura temporal, cierres focalizados y de nueva apertura temporal será la constante que caracterizará la vida de nuestra sociedad de aquí y hasta tanto no aparezca una cura para el COVID-19. Vale la pena llamar la atención sobre esta política de control social, tan útil al poder realmente existente en tanto recluye en su aislamiento y división de la sociedad, rompiendo su tejido, dilatando las voces de protesta contra la injusticia y poniendo en marcha una estrategia de disciplinamiento, a partir de darle rienda suelta a un mensaje de temor y miedo que llega incluso hasta lograr el máximo no soñado ni siquiera por el gran hermano. Interiorizar el policía, hasta el punto que ahora el ciudadano común y corriente está convertido en el agente de control y denuncia de quien no se suma pasivamente a estas medidas de salud públicas imperantes. Una política de control social que, en el campo internacional, China ya había desplegado desde años atrás, pero que multiplicó durante este año, recibidas con satisfacción y alboroso por las llamadas democracias occidentales, que ahora dan el traste con derechos básicos como libertad, movilidad, protesta, reunión, entre otros. Una realidad compleja sobre la cual las fuerzas del cambio no parecen diferenciarse de las tradicionales, dejando un inmenso interrogante por resolver sobre tópicos como poder, participación ciudadana, control social, salud y prevención. Una pregunta para pasar al informe que nos trae Sebastián Navarrete es ¿Pueden los gobiernos atribuirse todo el poder de decisión, así sea en momentos de crisis como la actual, dejando a un lado la participación comunitaria? Veamos. Así es, Paola, la decisión tomada en días recientes por gobiernos municipales de confinar población por localidades, comunas o determinados perímetros en sus ciudades de manera rotativa, como mecanismo para evitar el colapso del frágil sistema sanitario con que contamos, así como la decisión del Gobierno Nacional de prolongar la llamada cuarentena obliga a pensar si el recurso de este tipo de confinamientos será la constante de aquí hacia adelante, hasta cuando, supuestamente, la humanidad cuente con una vacuna para neutralizar el virus. Como puede concluirlo cualquiera, el virus no será controlado ni derrotado, permanecerá entre nosotros como una constante. Las sociedades lo controlarán con encierros y rompiendo su necesario relacionamiento, y una vez flexibilizada la medida, pasadas unas semanas, la creciente de infectados llevará a un nuevo enclaustramiento. En uno y en otro caso, el apriete y afloje fungirá como salvamento del buen nombre de los gobernantes, disque preocupados por la vida de sus gobernados. En el caso particular del cerco poblacional, encontra la voluntad de millones que ven con angustia como su economía y la de su hogar llega a menos que cero. Urgidos de rebusque ante la ausencia de una política económica que redistribuya en justicia lo que es de todos y de todas. Contenidos con el despliegue de policía militar, barricadas y todo tipo de control y amenazas, como se ve por estos días en Bogotá. Es decir, militarizando la vida cotidiana, así como el tratamiento de un problema de salud y de economía social que no deberían ser abordados de tal manera. Este círculo, cierre-apertura-cierre, parece ajustarse a un modelo de gobierno y poder altamente rentable. Gobernar por decreto, anular toda posición tras impedimentos de salud pública, primero la vida, dicen como propaganda que rinde dividendos, pero también como ejercicio de control social, de sometimiento psicológico al delegar amplias capas sociales, sobre todo los sectores pudientes, clase media alta y la intelectualidad, la administración de sus vías en sus gobernantes. Todo un contrasentido, sobre todo para la intelectualidad que en el caso colombiano no deja de cuestionar al gobierno nacional de turno. Es un experimento no premeditado, pero que con el paso de las semanas parece cada vez más real. En un primer momento, lo evidente fue la ampliación del control social piano de las tecnologías, un proceso que venía en creciente, sobre todo en países asiáticos, pero también con amplio despliegue en Estados Unidos, en acción sobre el conjunto de la humanidad, como ya lo habían denunciado Edward Snowden, Julian Assange y Chelsea Manning. La potencia de unas tecnologías usadas por el poder para ahondar su control y dominio sobre amplios grupos sociales desató temor y preocupación alrededor del mundo al presenciar este que la libertad individual queda como cosa del pasado. Pero, en un segundo momento, el efecto de la política de miedo y control desplegada desde los gobiernos, amparada en la protección de la vida, como ya lo dijimos, logró lo impensable hasta ahora. La propia gente transformada en agente de control y denuncia, señalando al disque infractor, encerrándose sin chistar, renunciando a diversidad de derechos hasta ahora incuestionables. Y no solo eso, pidiendo más encierro, más control, exigiendo policía para que disque impongan disciplina y sanciones, para que hagan cumplir las medidas de confinamiento. Un logro, hasta ahora ni pensado ni pretendido de manera abierta por ningún gobierno, interiorizar el policía, el máximo logro del gran hermano. Como lo vimos, pandemia, control social, manipulación, autoritarismo, una experiencia de gobierno que indica con claridad el régimen político a que aspiran los poderes realmente existentes. Ante este devenir, ¿permanecerán en contemplación las fuerzas alternativas? ¿Llegará en los próximos meses el confinamiento a su desaparición total? ¿Quedará a un lado la policía de miedo y terror que infunden desde el establecimiento para amedrentar a la sociedad y llevarla a permanecer en sus casas? Existen dudas de que así sea, aunque unos y otros informan con cierta regularidad que la vacuna en que trabajan saldrá al mercado en los próximos meses del año 2021. Nada ni nadie puede asegurarlo con certeza. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Sebastián. Vivimos, como dice un filósofo italiano, en una gran cárcel con rejas y barrotes. Y como aquí dijimos, ahora controlados por nosotros mismos. ¿Llevará el miedo y el terror ante la posible muerte a que renunciemos al legado de derechos humanos conquistado tras varios siglos por generaciones de luchadores y luchadoras sociales? El debate está a la orden del día. Envíenos sus opiniones para que la pasividad no sea quien triunfe y con ella, el modelo social que ahora está marcando sus preocupantes contornos.